Música 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 Ya con esta me despido la iguanita se acabó Que se queme la iguanita se acabó Que se queme la iguanita como no me acabe yo Que se queme la iguana como no me acabe yo Música 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 y y y oye yo y que ya le encontró, oye yo y que se me detenía, oye yo y que se me detenía oye yo y que se me detenía y nos vamos bailando vamos con él, vamos con él, vamos con él, vamos con él vamos con él, vamos con él y eso ábrele, guitarra cantando y a veces la vida y a veces se me detenía oye yo y que se me detenía oye yo y que te var Non ¿ Otra vez, Ellos de Laura Y a veces se me detenía y a veces a veces la vida y a veces se me detenía oye yo y con él y a veces se me detenía y a veces me detenía ¡Oh, oh, oh! 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 Una pobre y buena verde le dijo a una colorada Una pobre y buena verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy, 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 que Iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que Iguana tan loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se subió al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que más que se mueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Y vamos a ver si es cierto que hay Iguanas en esta noche A ver, allá en la pista Yo por ahí miré que estaban señalando un camarada Que decía que bailaba muy bien el lenguaje ¡Suscríbete al canal!